Hola que tal, bienvenidos amigos, espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video lo dejamos con los mejores consejos para redactar un buen currículo vitae. En el actual mundo laboral, tan competitivo, donde las posibilidades de trabajo no sobran, se hace indispensable redactar un buen currículo. Ya que esto es súper importante a la hora de encontrar un empleo o quienes quieran cambiar de empleo. Es por esto que les damos unos consejos para elaborar bien el documento. 1. Es fundamental presentar un currículum vitae bien escrito y sin errores gramaticales y que solo contenga el contenido necesario. 2. Fíjese bien en que los teléfonos o emails estén bien escritos. El correo electrónico debe reflejar seriedad y se recomienda colocar más de un teléfono de contacto. 3. Después de los datos personales y contacto, incluya la experiencia laboral desde la más reciente hacia atrás y al final incluya la educación, cursos, talleres y capacitaciones. 4. La foto no es obligatoria. Si de igual manera decide colocar una foto, que sea una imagen formal y ésta se debe incluir en la primera hoja de su currículum. 5. En la experiencia laboral, cuente los logros obtenidos en trabajos anteriores y la experiencia de cargo que postula. Si es su primera vez, destaque los cursos, talleres, ayudantías y prácticas. 6. No debe mentir en los datos puestos en el currículum. 7. Ya que los reclutadores pueden darse cuenta de que le están mintiendo con la información referente a la experiencia, dominio de idiomas y estudios. 7. Los datos de contacto y la última experiencia laboral deben estar actualizados en el documento. 8. Y esos son los consejos para redactar un buen currículo en Vitae. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete. Síguenos en Facebook. Saludos, te mando a Cristian Romeher. Y que tengas un buen día. Chao. Chao. Chao.